Se lleno con la información y es que el conductor de un mototaxi fue asesinado a tiros por sujetos armados, esto en la zona 2 de Chimaltenango. Y se trata de Israel Rivera Montúfar, de 51 años, propietario de varios tuk-tuk. Socorristas atendieron la emergencia, nada pudieron hacer por salvarle la vida, ya que recibió dos disparos en la cabeza, los que le cegaron la vida instantáneamente. Los familiares indicaron desconocer las razones del crimen, ya que Rivera Montúfar no estaba amenazado por pandillas que a diario intimidan a los pilotos del servicio de transporte colectivo. A un lado del cuerpo, él o los asesinos dejaron un escrito en una cartulina, donde se leía, se murió por violador. ¡Gracias!